No me quedará de otra pero tendré que hablar con todos ustedes, hola, buenos días, tardes o noches o a la hora que están viendo este vídeo, vengo a hacerles una información que la tienen que saber, así es. Es el Kevin de The Buttson Maggianda y Tona Usafán chingando de nuevo porque, siempre anda de pinche arrastrado, rogándome que sea su puta amiga. A ver furro de mierda ya te dijeron muchas veces cabrón, no quiero saber nada de ti, todos saben que tú eres el malón que intentaste tumbar a todos los usuarios, nos quieres echar a la chingada. Ahora resulta que el cabrón anda sacando puras mamadas, que Alty es fan del PRI, que hizo que Pingas Studios Productions 2K9 mostrara su cara, Kevin con cabeza de marihuana. Ya te dijeron que no nos estés jodiendo con ser tus amigos, si no queremos ser tus amigos, no, me puedes obligar, si haces vídeos malos fuera de mis usuarios y de mí eso ya es acoso contra el bullying que por mi culpa estoy. A ver pendejito, ¿quién fue el mamón en los vídeos de la mosca maggi que es castigada, sabiendo que era un meme? Te voy a dar patadas de Kid the Buddy en varias veces, y te voy a poner el vídeo de la épica pelea de Rigden y que lo de una Cartoon Network fan, también el vídeo de Calamardo golpeando al cliente con la caja de pizza del usuario de la pelea. Sabes que fuiste el cabrón que anduvo criticando al vídeo de Serena Surrender que parte al rayo Mapuna la mitad con contexto chatarra cancerígeno, que decía que era malo y que cosita por cosa, fue el pendejo que plagió el vídeo de Max and Ruby Fanatic y en la publicación de Vigileafan a mí y a ellos, y ahora quién fue el cabrón que anda pirateando los capítulos del gas, Hi Hi Pot y Amy Yumi, Mr. Men Little Miss y las series de castigo. Él siempre se puso a simpear a mis vídeos, nombrándome como amiga, diciendo que si no lo era, me iba a matar, es obvio que tú, te lo mereces papacito, por eso te pasan la mierda es que te pasan, Cristo pero como se llame era mejor que la mierda que eres ahora, a verte elegida, tú crees, que me la paso tirándote mierda y media, si soy tu doctor huevo o como se llame tu vida, no quiero saber nada de ti, yo soy una persona digna quien respete humilde y sencillo que no le pide nada a la vida, pero que venga alguien quererte acosar, y creyendo que un animal que ni siquiera existe, también diciendo con el kinesis mi acatara, no digas mamadas Kevin, recuerda quienes fueron los que son mis usuarios, que ya se unieron para funarte. Bueno mis ninis, es hora de levantarnos, con fuerza y atacar al canal de Kevin de The Buttson Maggi and Daytona Usafan, y que soy un gamer X de 2021 Returns le cierre su cuenta, para que estén libres mis usuarios, si no, soy Amionuki y esto es Hi Hi Pot y Amy Yumi ya no subirá vídeos. Bueno. Colaboradores, subs, panas, es hora de alzar nuestra bandera de defensa y ponerle un alto total a Kevin, que solo lo que quiere es atención, cosas que ni le dieron de chiquito y seguramente lo funen. Ninis, panas, colaboradores nació e internacionales, ya es hora de unir fuerzas e ir a denunciar el canal de Kevin, dice que soy panista, no mames Kevin, ni 18 años tengo, no tengo derechos a elegir un partido político, y si lo hiciera no iré a la primera con el puto prío pan, tiran la mierdita de Kevin, por fin esto es todo ninis, digan en los comentarios si se unen o que porque ya está mal que me chinguen y te chinge la madre, en fin estamos a la orden cuando e necesite, ahí estaré, déjenme si están a favor de Kevin o lo que se unen a la campaña, les agradezco a que se unan a la unión anti-Kevin de debut son Maggie and Dayton a Usafan, hasta luego.